Desafortunadamente, se han incrementado los casos de coronavirus en Río Verde, por lo que la parroquia de Santa Catarina de Alejandría, junto con las autoridades de salud, decidieron cerrar la parte de la plaza de fundadores y evitar las aglomeraciones de gente, señaló el párroco Juan Carlos Carrera. En comunicación, en diálogo con las autoridades, vimos conveniente, porque hay un pico todavía, un pico al que no hemos visto el final, estamos subiendo todavía el pico del COVID, de la pandemia, por este virus, por este coronavirus, y era necesario evitar que se aglomeren en las bancas demasiadas personas, solo dejamos un paso necesario comercial. Se acondicionó un paso peatonal de calle Iturbide a la calle Colón, para permitir el flujo de personas que acuden al centro. El padre Carrera pide a la población no desesperarse, mantener la fe y respetar las medidas que se han tomado, pensando en que esto podría pasar pronto y se regresará a la vida normalmente. Entre calle Iturbide y calle Colón, es un paso estratégico para ayudar el flujo, el flujo de la gente, pero lo demás sí se combinó en que era necesario seguirlo resguardando unos días más. No se nos desespere, dentro de poquito podremos estar compartiendo otra vez nuestra vida social. Hace un llamado a toda la población, que aún no cree en lo que está pasando, a que se cuide en caso de tener que salir a la calle, ya que es nuestro deber protegernos y cuidar de los demás, tomando muy en serio las indicaciones, ya que se han tenido noticias de personas cercanas a ellos que han fallecido a causa de la enfermedad. Si es necesario salir, hay que cuidarnos, es un deber y una responsabilidad social cuidarnos, esto es muy en serio, hay una situación pandémica por este virus mutante, o que ha mutado un virus respiratorio que afecta a todo nuestro sistema inmunológico, es muy en serio, hemos tenido ya sacerdotes enfermos, en algunos lugares incluso de letalidad en muerte, muchos médicos, enfermeras contagiados, algunos también en fallecimiento. Con información de Guadalupe Gutiérrez, para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.